Luciana Salazar contraataca, Franchín tiró comentarios hirientes, yo tengo códigos. . Tras los polémicos dichos de la periodista, la modelo dio un móvil en el que se la vio enojadísima y sentenció. . Yo tengo códigos, jamás hablaría mal de alguien relacionado a mi familia. Los detalles en la nota. . A Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con el padre, y la relación de Luli y Matilda Vos la ves como más lejana, no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones, había dicho Analia Franchín. . . Esta frase hizo que Salazar estallara y la criticó en Twitter, con los hijos no, sos una basura. . . Este martes, Salazar se despachó contra la panelista en intrusos. . . . Analia dijo cosas y dientes sobre mí. Sabiendo que hay un vínculo familiar yo podría sospechar de cualquier cosa. . . Yo tengo códigos en la vida y jamás hablaría mal de una prima que tiene que ver con mi familia. . . . Yo la conozco muy bien a Analia. Hablé con alguien de su panel también, no voy a decir quién, que también lo sintió raro. . . Yo vengo sintiendo muchos comentarios, ya me había pasado, y lo de ayer me confirma más que lo que sospechaba. . . . Ella ya venía tirándome comentarios filosos y mala onda, que no tuve a mi hija por problemas alimenticios, cosas muy feas que sabe que es mentira porque ella convivió conmigo. . . Hay cosas que duelen y ese comentario me sonó malicioso. . . . Se lo puse por privado, Analia, espero que no haya sido con maldad y ella me contesta no, para nada. Ayer sucedió lo mismo. . 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 Yo tengo códigos en la vida y jamás hablaría mal de una prima que tiene que ver con mi familia. Yo la conozco muy bien a Analia. Hablé con alguien de su panel también, no voy a decir quién, que también lo sintió raro. ¿Qué pasa con Analia? Cosas muy feas que sabe que es mentira porque ella convivió conmigo. Hay cosas que duelen y ese comentario me sonó malicioso. Se lo puse por privado, Analia, espero que no haya sido con maldad y ella me contesta no, para nada. Ayer sucedió lo mismo. ¿Qué pasa con Analia? Matilda, era de Martín, redrado, y decías ya se va a saber. Dejate de joderlu. Estás mintiendo. No me hagas mostrarte, fiel a tu estilo, las conversaciones privadas. Haceme un favor, tómate cinco minutos, unte y mira el programa y vas a darte cuenta que armaste este puterío al pedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!